Hola a todos, bienvenidos a este su canal puntillas a crochet, mi nombre es Emma y hoy vamos a estar realizando esta bonita y fácil puntilla, así que manos a la obra. Voy a comenzar fijando el gancho en esta parte de la muestra y vamos a hacer un punto bajo. Ahora vamos a hacer una base de puntos bajos separados por dos cadenas, hago dos cadenas y un punto bajo, estiro, dos cadenas y un punto bajo. Bien, ahora voy a hacer dos cadenas. Y dentro de este espacio voy a hacer dos puntos altos. Uno. Dos. Ahora voy a hacer otro punto alto sobre este punto bajo que está aquí. Ahora voy a hacer cuatro cadenas. Dos. Una, dos, tres, cuatro. Voy a hacer cuatro. Voy a dejar este espacio, este de aquí y en el tercero, que sería este, voy a hacer tres puntos altos. dos. uno. Tres. 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 y en este tercer espacio voy a hacer tres puntos altos. tres. 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 mucho. Tres. Tres. Así como lo hicimos aquí al principio, así como lo hicimos aquí, al principio. voy a girar la muestra y voy a hacer un punto alto sobre cada cadena estas tres cadenas que acabo de hacer aquí serían el punto alto que estaría sobre el primer punto alto entonces ahora voy a hacer un punto alto en el segundo punto alto un punto alto en el tercer punto alto y un punto alto en el cuarto punto alto hago dos cadenas y sobre este espacio de aquí voy a fijarlas con un punto bajo subo con dos cadenas ahora voy a hacer tres puntos altos sobre estas cadenas de aquí uno dos tres hago tres cadenas y nuevamente tres puntos altos sobre el mismo espacio uno dos y tres hago dos cadenas y las fijo en estas cadenas con un punto bajo subo con dos cadenas nuevamente y repito y repito tres puntos altos sobre estas cadenas uno dos tres tres cadenas y nuevamente tres puntos altos en el mismo lugar uno uno dos dos tres tres hago dos cadenas y las fijo en este espacio dos cadenas y continúo repitiendo lo mismo que hice en esta parte de aquí hasta terminar toda la vuelta bueno aquí ya llegué al final de la vuelta voy a hacer dos cadenas las fijo en estas cadenas de aquí con un punto bajo subo con dos cadenas y voy a hacer un punto alto sobre cada uno de los puntos altos que están aquí abajo y un punto alto sobre las cadenas con las que subimos que serían estas que serían estas y ahora voy a subir con tres cadenas uno dos tres giro la muestra y voy a hacer un punto alto sobre cada uno de los puntos altos que tenemos aquí hago un punto alto en el segundo punto alto un punto alto en el tercer punto alto y un punto alto en el cuarto punto alto ahora voy a hacer seis cadenas y sobre estas cadenas de aquí voy a hacer tres puntos altos dos cadenas y tres puntos altos más de nuevo hago seis cadenas y sobre estas cadenas de aquí voy a hacer de nuevo tres puntos altos ahora hago dos cadenas y tres puntos altos más repito seis cadenas y así voy a repetir en toda esta vuelta lo mismo que hice aquí lo voy a hacer hasta llegar al final bueno aquí ya estamos en el final casi de esta vuelta voy a hacer de nuevo seis cadenas uno dos tres tres cuatro cinco y seis y ahora voy a hacer un punto alto sobre cada uno de los puntos altos que tenemos aquí uno dos tres y cuatro ahora voy a girar la muestra y aquí así como está voy a hacer una lazada y desde aquí voy a hacer cinco puntos altos sobre estas cadenas de aquí uno dos tres cuatro cinco ahora voy a hacer tres cadenas y sobre este punto alto voy a pasar la aguja y voy a fijarlos con un punto bajo nuevamente hago tres cadenas ahora voy a pasar el gancho sobre el punto bajo que acabo de hacer ahorita paso el gancho y fijo con otro punto bajo nuevamente hago tres cadenas y ahora voy a fijar sobre el segundo punto bajo que hice con otro punto bajo ahora estos tres piquitos que me acaban de quedar aquí me los voy a bajar y lo voy a fijar sobre el punto alto de esta forma y voy a pasar el gancho con un punto deslizado ahora voy a hacer cinco cinco puntos altos más sobre estas cadenas uno uno dos tres tres cuatro cuatro cinco ahora me voy a venir a estas cadenas de acá y voy a fijar todo esto con un punto bajo bajo y se nos va a ver de esta forma ahora voy a hacer de nuevo lo mismo voy a hacer cinco puntos altos en estas cadenas uno uno dos tres cuatro cinco hago tres cadenas cuatro y las fijo sobre el punto alto con un punto bajo hago otras tres cadenas y las fijo sobre el punto bajo que acabo de hacer con otro punto bajo hago otras tres cadenas y las fijo sobre el tercer punto bajo que acabo de hacer ahora estos tres piquitos me los traigo al punto alto y los fijo con un punto deslizado y hago cinco puntos altos en la cadena de abajo uno dos tres cuatro cinco ahora en estas cadenas de aquí las fijo con un punto bajo yo voy a seguir trabajando por toda esta vuelta de la misma manera hasta terminarla esta va a ser nuestra última vuelta una vez terminado les muestro como se ve la puntada y así es como se ve esta puntilla espero les haya gustado y si fue así por favor suscríbanse a este canal compartan este video denle like y nos vemos en el siguiente adiós y no se olviden de activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que se sube un nuevo video en este canal pues sí adiós y no se olviden de activar la campanita de notificaciones la campanita de notificaciones y no severe